Hola, yo soy Grace Muñoz, voluntaria embajadora de Cruz Roja Filial Arequipa y hoy 5 de diciembre quiero saludar a todos los voluntarios del mundo, a todas aquellas personas que entregan de su vida, su tiempo, su profesión, su dinero, su espacio para cuidar de quien más lo necesite, ya sea el cuidado de otras personas, voluntarios de salud, voluntarios de rescate, también a los que cuidan animalitos, el medio ambiente. Millones de gracias por ese enorme corazón que tienen, por ese sentimiento de entrega y esa grandeza de persona que hace que gente como ustedes transformen el mundo en un espacio mejor para todos. Muchas felicidades a todos y sobre todo a todos los voluntarios de Cruz Roja y a mi filial Arequipa. Un beso grandote.